Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decirme lo que yo le hago a ti, yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no vas Decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya, no vas Oye, mujer, yo me he enamorado de ti Y ponlo con la piel, yo me he empezado en tu piel Y soy nada Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decirme lo que yo le hago a ti, yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no vas Decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no vas Decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya, no vas El nuevo sonido en el cultivo de Elías Gómez